Richard Trevicek fue quien fabricó las primeras locomotoras para que el transporte de los materiales de las minas fuera más fácil. Años más tarde, su funcionamiento pudo aplicarse a lo que hoy conocemos como ferrocarril, inventando así el primer vehículo terrestre que no era movido por un animal. En este top te mostraré 10 trenes abandonados más increíbles del mundo, extraños ferrocarriles que por diferentes razones fueron dejados en el olvido y que por el paso del tiempo hoy solo son vistos o recordados por los amantes y fanáticos de estas maquinarias. Yacumba En Yacumba, una área no incorporada, ubicada en el estado estadounidense de California, varios ferrocarriles increíbles se encuentran abandonados. Después de pasar por Dianza Springs Resort, es posible encontrarse cara a cara con estos trenes espectaculares abandonados. La mejor parte de todo, es que la mayoría aún están en sorprendentemente buenas condiciones. Uno de los primeros trenes que los exploradores encontrarán, es un exclusivo de dos pisos. Si bien las aves son los únicos pasajeros a bordo de estos trenes ahora, no es difícil imaginar lo increíbles que fueron durante su servicio. El óxido se ha apoderado de algunos por el paso del tiempo, y el graffiti es una vista común en casi todos. Pero aún así, estos trenes son algo que cualquier visitante loco puede disfrutar. Trolley Central, Pensilvania Apodado el Cementerio de Carros Abandonados, esta área al sur de Johnstown, en Pensilvania, alberga cerca de 40 ferrocarriles antiguos que esperan la restauración o ser desarmados para reutilizar sus piezas. Por ahora solo se están pudriendo. Estos carros son propiedad de la compañía Vintage Electric Streetcar, de Trambias y de Edmetka. Este hombre comenzó a recolectar trenes en 1986 y los almacenó hasta estos tiempos. Su objetivo es preservar los coches a medida que los consigue y se pierdan en la chatarra. El sitio literalmente parece un cementerio, con una gran cantidad de trenes de diferentes tipos y colores, y es posible hacer un recorrido por el lugar a modo turístico. Trans Europe Express El Trans Europe Express fue casi como el Rolls Royce del mundo de las redes ferroviarias. Este transporte de pasajeros de larga distancia atendió las necesidades de los clientes durante 30 años y viajaba desde Austria a Suiza. Contaban con un precio bastante alto y normalmente podía ser utilizado por gente de negocios. Los trenes TEE eran muy elegantes y podían alcanzar velocidades de hasta 87 millas por hora. También tenían varios asientos y un hermoso esquema de color vino y beige que mostraba elegancia y realeza. Pero todas las cosas buenas deben llegar a su fin. La tecnología cambia, las necesidades cambian, la gente cambia. Y con el tiempo este tren ya no era el mejor que los fabricantes de trenes tenían para ofrecer. Además, los altos costos de combustible hicieron que este tren ya no fuera económico y por lo tanto fue abandonado. Estación de metro abandonada de Nueva York ¿Sabías que debajo del ayuntamiento de Nueva York hay una estación de metro cerrada y abandonada? Esta ciudad tiene uno de los sistemas ferroviarios más grandes de América del Norte y es también el hogar de una de las primeras estaciones de trenes. Se abrió por primera vez en 1904 y tenía lámparas tipo araña, doradas y luces eléctricas, sin mencionar los tragueluces que permitían que la luz del sol se filtrara. Esto era un espectáculo para la vista. En su primer día de operación, muchas personas desembolsaron 5 centavos para ser uno de los primeros en viajar en el primer metro fuera de Europa. Parecía una de las mejores cosas que les había pasado a los neoyorquinos, pero no pasó mucho tiempo hasta que ya no pudo satisfacer las necesidades de las personas o los requisitos de seguridad. Debido a estos problemas, la estación vio el final de sus trenes en 1945 y ahora se encuentra abandonada. De Manchester al mundo Este puesto no es tanto de un solo tren abandonado, sino el abandono de todo un tipo de estos. Bayer Peacock fue una compañía que construyó cerca de 8.000 locomotoras de vapor que se enviaron a todo el mundo. Sus trenes eran tan versátiles y duraderos que incluso se adaptaban a países subdesarrollados. Parece que la compañía estaba prosperando, pero la tecnología es muy cambiante. Los tranvías y los ferrocarriles eléctricos estaban emergiendo y Bayer Peacock tuvo que cambiar para poder mantenerse al día. Crearon algunas locomotoras eléctricas, pero las de vapor seguían siendo su fuerte. En el momento en que el British Rail decidió usar diésel, muchas otras compañías en todo el mundo hicieron lo mismo, lo que significaba que ya no había demanda para los productos a vapor. Para cuando llegó el año 1966, la compañía estaba casi cerrada. Último tren a ninguna parte Apodado acertadamente como el último tren a ninguna parte, todo lo que queda del ayuntamiento de la ciudad y el ferrocarril del río Solomon en la península de Seaworth son solo algunas viejas locomotoras de vapor oxidadas y recuerdos. A principios del siglo XX existían grandes planes para construir un ferrocarril llamado Council City y Solomon River Railroad, que iba a permitir unir los principales centros mineros durante la época del oro. Sin embargo, debido a la falta de fondos y materiales de construcción, los niveles de deuda crecieron. Finalmente, luego de cinco años, fue abandonado en 1907. Las locomotoras de vapor y algunos materiales usados ahora se encuentran hundiéndose lentamente en el agua de ese lugar abandonado. Aunque el ferrocarril nunca se terminó, no es del todo inútil, ya que los amantes de los trenes suelen acercarse para tomar fotografías. Estación de Aldwich Si has visto la película V de Venganza, entonces probablemente recuerdes haber visto la estación de Aldwich, una antigua terminal de ferrocarriles abandonada en Londres, y que se ha utilizado como lugar de filmación en muchas ocasiones. Si estamos atentos, puede reconocerse en Sherlock y Battle of Britain, solo por nombrar algunos ejemplos. Ahora está abierto para visitas en caso de que alguien esté dispuesto a pagar dinero para visitar el viejo túnel abandonado. Esta estación fue utilizada en gran medida por los trenes de apoyo, pero siempre tenía un número bajo de pasajeros. Como resultado, se cerró en 1994, después de haber operado solo durante las horas pico, de lunes a viernes desde 1962. Alguna vez también se utilizó para proteger obras de arte preciosas de galerías y museos durante las dos guerras mundiales, y fue objeto de muchas propuestas de expansión a lo largo de los años. Georgia Train Bridge La construcción de un puente puede llevar meses de planificación, cientos de miles de dólares y mucha logística. Entonces, si un gobierno puede escapar de esta tarea usando un método ingenioso, ¿por qué no hacerlo? En Georgia, eso es precisamente lo que sucedió. Cualquiera que se haya encontrado en la ruta 11, a unos 14 kilómetros de Kertbisi a Akal-Kalaki, posiblemente se ha topado con un vagón de tren que parece destacarse del paisaje rápidamente. Después de todo, nadie espera encontrar un tren tan lejos de una vía. Este vagón de pasajeros está ubicado en un extremo de un río y se extiende hacia el otro lado, formando un tipo de puente peatonal. Mostrando una ingeniosa reutilización, los ingenieros georgianos han convertido este viejo y oxidado tren en un puente funcional. A pesar de no parecer muy seguro, sigue siendo una atracción popular, y muchos se acercan para tomarle una foto a la extraña locomotora. Región de Perm Las personas que son amantes de las locomotoras y un poco aficionadas a la historia, pueden dirigirse a la región central de Perm, en Rusia. En este lugar fuera de lo común, es difícil no darse cuenta de la cantidad de trenes a vapor que se encuentran inactivos en rieles oxidados y con vegetación creciendo cerca de ellos. Este no era un cementerio para los trenes retirados, que ya no eran adecuados para el propósito, sino que esta área era en donde las locomotoras solían ser una base de respaldo durante la era soviética, y que existía en caso de que ocurriera una guerra nuclear. Pasado el tiempo y cuando la energía reemplazó al vapor, estos quedaron bastante obsoletos y el mantenimiento se detuvo. Algunos trenes fueron comprados para su uso en China y otros fueron restaurados y puestos en museos. Las docenas que quedan, lamentablemente, se pudrirán en ese sitio. Trenes Eagle Lake Si por alguna casualidad te encuentras en el estado de Maine y te consideras un poco aventurero, ¿por qué no comenzar la búsqueda de las locomotoras Eagle Lake, estacionado y abandonado, donde fueron utilizados por última vez? Es la oportunidad perfecta para tomar fotos y disfrutar al aire libre. Eagle Lake y West Branch Railroad reemplazaron el sistema de tranvías en 1926. Estas locomotoras recorrían desde el lago Lake hasta el lago Umbasoxus. Si bien tuvieron un buen inicio, se detuvieron abruptamente en la década de 1930, a los pocos años de sus primeros recorridos. Para entonces, las locomotoras eran algo obsoletas, hasta el punto de que nadie podía molestarse en sacarlas de su lugar donde se estacionaban. Si quieres ir a verlos, tienes que tener algo de experiencia al aire libre, ya que están en el medio del bosque y solo son accesibles a pie o en moto de nieve en invierno. Las coordenadas están disponibles en línea y no deberías olvidar tu cámara. Si el video te gustó, házmelo saber en la caja de comentarios. ¡Adiós!